Me encanta el mundo de los caballos, es algo que ya viene como en las venas Soy mi gran amor Dice que era pozo en pozo y era un cariño de blancas alas Blancas alas de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Dice que era pozo, soy aquel que en un caballo canta y baila Su buen amigo José Luis nunca le falla La verdad sigue recibiendo por haber desconocido La verdad sigue recibiendo por haber desconocido